Desde hace más de 24 horas, alumnos de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera tomaron la caseta de garavitos de la supercarretera Durango-Mazatlán, esto en protesta a la autoridad escolar, la cual no ha cumplido su más reciente pliego petitorio. Por su parte, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, indicó que se cuenta con el reporte de al menos 25 vehículos retenidos al interior de la institución académica. Asimismo, manifestó que varias empresas han denunciado formalmente este delito, por lo que se espera una solución para las próximas horas, además de consecuencias legales para los involucrados. Lamentable, es lamentable que estén haciendo eso porque finalmente están lastimando la integridad física y patrimonial de ciudadanos que no tienen nada que ver con el movimiento. Se está trabajando con ellos para que a la brevedad liberen esas unidades. Yo, la verdad, lo dije ayer y lo repito y yo lamento mucho esta circunstancia, se acaba de entregar un pliego, no hay razón para estar en esa posición, en esa posición de presión. Yo hago, repito, el exhorto para que trabajemos todos vía la comunicación, la conciliación y no estableciendo medidas que lastiman a la sociedad.